Con recetas tradicionales traídas por los primeros inmigrantes españoles a Santa Cruz y atesoradas por las familias, abre sus puertas la Posada del Asturiano para compartirlas con nuestros comensales y que puedan disfrutar de la variada gastronomía de la Madre Patria complementada con un servicio de excelencia y un ambiente único y acogedor Los invitamos a ser parte de este hermoso rincón de España en el Valle de Colchagua Rafael Casanova 572 Boulevard de la Viña, teléfono más 56 9 78 77 92 68 ¡Desesperamos!